Esta es la historia de Magna Ragnos, el primer emperador y Lord Sith. Magna Ragnos fue un poderoso señor Sith que vivió alrededor del año 5000 antes de la Batalla de Javin, durante una época conocida como la Antigua República en el universo de Star Wars. Ragnos fue considerado uno de los líderes más influyentes y temidos de los Sith. Se sabe poco acerca de los primeros años de vida de Ragnos y su ascenso al poder Sith, aunque se cree que nació en el planeta Corriban, el planeta natal y tumba ancestral de los Sith. Ragnos alcanzó fama cuando derrotó a su predecesor Lord Alojishus Kaelin en un combate por el título de señor oscuro de los Sith. A partir de ese momento, Ragnos se convirtió en un líder poderoso y se centró en expandir su influencia. Durante un tiempo como señor oscuro, Ragnos condujo a su imperio Sith en varias batallas en contra de la galaxia. Uno de sus mayores logros fue la victoria sobre los pobladores de Onderon, que se habían rebelado contra la ley Sith. Tras la victoria, Ragnos impuso una dura ley en el planeta, esclavizando a su pueblo y manteniéndolo bajo el control de los Sith. Sin embargo, la amenaza más importante que enfrentó Ragnos durante su mandato fue el conflicto entre dos de sus discípulos más destacados, Naga Sadow y Ludo Kresh. Ambos aspiraban a convertirse en el próximo señor oscuro de los Sith y comenzaron a luchar entre sí para conseguirlos. Ragnos comprendió que la lucha entre Sadow y Kresh era peligrosa para el imperio Sith y convocó una reunión en Corriban con la intención de elegir a su sucesor. Durante la reunión, Ragnos reconoció el poder y las habilidades de Sadow y lo nombró como su sucesor, lo que desató la furia de Kresh, quien decidió desafiar a Sadow a un duelo. La lucha fue corta y feroz, y en ella Kresh fue asesinado por Sadow. Ragnos, gravemente enfermo en ese momento, nombró a Sadow como su sucesor. Poco después, falleció y le puso fin a su reinado como señor oscuro de los Sith. A pesar de su muerte, Ragnos fue considerado una importante figura en la historia de los Sith, pues se considera como el primer emperador Sith, y su legado permaneció por siglos, igual que su influencia en el imperio Sith.